El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comentar y un bono del 10% del depósito. ¿Volvemos a grabar? ¿Cómo sabés que estoy grabando, capo? La misma mierda nos toca. No sé qué caja es esta, amigo, pero no importa. Es cara, mi MP7 es cara, mi MP7 es cara. Me sirve, me sirve, me sirve. ¡Ey, gota, cajita grande! Vamos a probar ahora. Ok, me sirve. Yo ya con esto voy para el profit. Y, tipo, no es mucho el profit que voy a sacar, pero... A ver qué me da... Perfecto, gané, 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 gané. Nice. A ver, me gané 4 dólares, pero 4 dólares son 4 dólares. En la caja FADES. ¿Cuánto vale la caja? ¿Es barata? 3 dólares, ok. No es tan mala, eh. A ver, voy a tirar una... Voy a hacer un par de tiraditas acá, eh. 9 dolarucos por tirada. A ver qué nos puede dar. La MP7, esta es gota. Algún día me la voy a terminar sacando. Cuando me termine de solucionar todos mis problemas. A ver, me hizo perder como... Estos dólares con algo ahí. La FADES, ok, otra vez nos hace perder. La MP7, esa es gota, mía. Pero la MAC yo no la uso. La MP7, sí, boludo. La MP7, está gota. Ay, dame un cuchillito. ¿Te imaginas? ¿Cómo te vale ese cuchillo, amigo? 460 me lo llega a dar. Me pongo a bailar en patineta acá arriba. Ya. No, no, no. ¿Qué porcentaje tiene la UCR repodrida, mía? La Glock. La Glock sería... La Glock también, obviamente. La Glock es creo que la que más vale, ¿no? Sí, 2.000 dólares está la Glock. Yo no me voy acá hasta que me dé una de las que yo quiero. Bueno, el revolver, got. ¿Qué vale ese? No es tan barato. Entre 7 y 12. Dame el de 12. Uf. A ver. Me voy a gastar más o menos unos 100 dolaricos acá, ¿eh? Me los voy a gastar, me los voy a gastar. Me presiento. Lo presiento que me tiene que salir, amigo. Vamos a hacer una tirita de 5. Yo con los tickets de eso soy re mufa, amigo. Siempre me caen los tickets a mí, bueno. Las batallas de caja. Cajas que tengan esos tickets. Tickets que me vienen a mí, literal. Ok, la... Esa no debe ser muy cara. No, ok. Me dio la 2 dólar igualmente. ¿Cuánto gastarías? Está como 15 dólares, ¿no? La tirada. Sí, 15,50 la tirada. Ok, vamos a hacer unas tiraditas más ahí. Hasta 600 voy con esta. Amigo, todo lo que pasa. Dame algo. Tengo el presentimiento que me lo va a dar. ¿Cuándo fue la última faca? Hace 20 horas dio la última faca. Dámela. Amigo, ¿tuve un orto que me toque la MP7 en esa batalla? ¿Tuve un orto que me toque la MP7 en esa batalla? ¿Cuánto voy? Amigo, no me quiero ir sin una faca. No me quiero ir sin una faca. Dámela. Por favor. Dámela. No, no me podés dar así. A ver, vamos a recuperar el upgrade ahora un poco. No se hagan problema por eso, pero... Bien, tirada a gota, amigo. Está el mal estado este, pero got la tirada. 25 dólares, ok. Hago una última tirada de 2. Me da la faca y me voy a upgradear. Ok. Estamos. ¿Trato hecho? Trato hecho. Ok. La ilusión era buena. No nos vamos a negar. Les hago un pequeño corte para avisarles que todo aquellos que hayan depositado 5 dólares con mi código en Kedro o más, están participando por esta hermosa faca de 123 dólares. Si han depositado con mi código dentro de este mes, como les dije antes, 5 dólares o más, van a tener que unirse al link que tienen en la descripción que dice sorteo y poner acá en unirse al sorteo. Entonces los va a meter en esta lista de recuento que al llegar a 50 personas la faca se va a sortear automáticamente y va a ir al inventario del ganador. Igualmente lo estaremos avisando, pero es muy importante que le den en unirse al sorteo porque si apostaron a un código y no le dieron unirse, no los va a tener en cuenta. Porque necesitan darle unirse para meterse a la lista de participantes. Ahora sí, sin más para decir, sigamos con el video, brother. Esto, 1x5, boom, abajo a la izquierda. No, digo ahí. No, que ya salió de derecha. Yo lo veo acá. Ay, lo tiré en este modo que no me sirve, amigo. ¿Saben qué pasa? Que no... ¿Cómo era? Que esta weá no entiendo de dónde cae, ¿viste? Cuando lo pongo así. Eso me juega una banda, porque yo lo hago como para saber el lado eso. Y ahí por ahí no me quedan pelotas porque no sé dónde cayó. Así que voy a tirar 1x2. Vamos a empezar a recuperar un poquito. De esas tiraditas al menos. Ahí. Lo dejo en círculo mod. Y sí, es nuestra. Perfecto. Tienes que ver qué faquita puedo retirar, ¿no? Porque yo no sé si les puedo pedir directamente las skins o las tengo que ganar yo en la página y de ahí retirármelas, digamos. No entiendo mucho esa parte. Bien. Otra izquierda que fue nuestra. Jugué sin cabeza, tipo. Tiré por tirar, ¿eh? Tiro una izquierda más. O no. No, me paso derecha capaz ya. Esperen que te apueste la M4. Sí, me sirve. Me sirve, me sirve que te apueste la M4. Ahí. Ahí. Y voy a sumar ese porcentaje porque me huele mal ese porcentaje. Ahí. Me la dejo ahí. Tuki. Vamos ahí, papá. Dámela. Me la da seguro, ¿eh? Sí. Perfecto. Es nuestra. Por ese porcentaje que agregué. Por ese porcentaje que agregué, gente. Nos toca. Bien. Vamos a recuperar muy gota, ¿eh? No se haga un problemita que estamos profi totalmente. Voy a sacar la UCP. Que ya esa no nos interesa. Está ahí. Ay, ¿por qué no saco? ¡Pam! Ya. ¿Mantenés apretado? Ah, mira. Buen dato, ¿eh? A ver. No. ¿Nunca te dije que te amo? ¿Nunca te dijeron te amo? Acá el circulo. Listo. Te vas bañado, pedazo de retrasadito mental. Ay, amigo. ¿Cuánto me gasto ahí? 15 dólares. ¿Sabés que no va mal? ¡Vamos! ¡Petra pedazo de puta! Este juego a mí no me quiere a veces. Ahí. Sumo 10 dolarico. Lo peor es que va a salir acá. Acá sale, miren. Ok. No pasa nada. Esta es nuestra. Tuviera que sumar este porcentaje por las dudas. Pero no va mal. Perfecto. Listo. GG. Ahora sí. Ay. Mi corazoncito. Mi corazoncito no la está pasando muy bien. Ok. 565. Perfecto. Estamos. Pequeño corte publicitario para informarles que claramente en Kedro se vienen a código promocional y en código promocional van a escribir Leomet, que es el mejor código de todo Kedro. Si eres la primera que usan un código dentro de la página van a tener medio dólar para poder jugar y abrir alguna cajita y un 10% de bonificación en su próxima recarga. Pero como siempre les digo, si van a depositar que sea una plata que estén dispuestos a perder, pueden ir a añadir fondos. Y aquí en añadir fondos se van a encontrar con todos los métodos de pagos. Rapid Pago, Visa, Pago Fácil, Kriptos, Skinback, Kins y Giscard.